Como asesoras de víctimas, ofrecemos recursos a las víctimas y familiares sobrevivientes de la violencia con armas. Ofrecemos recursos como consejería y podemos asistir con el programa de compensación para víctimas del crimen que está desde la Oficina del Procurador General. Este programa puede reembolsar costos tales como gastos médicos, pérdida de ingresos, cuidado de niños y dependientes y gastos de viaje y funeral. Si usted o alguien que conoce desea obtener más información sobre los recursos que ofrecemos, llame a nuestra línea de asistencia para víctimas al 713-274-9369. Todos debemos asegurar las armas y mantenerlas fuera del alcance de los niños y los delincuentes. Como solución, existe otro recurso que ayuda a combatir este problema. El Alguacil ofrece candados gratuitos para armas durante todo el año. Si desea un candado para armas gratuito, llame al 346-286-3125. Ayúdenos a reconocer el mes de concientización sobre la violencia con armas. Al vestirse con el color naranja, muestre su apoyo vistiendo algo de naranja el mes de junio. Infórmese. Investigue el tema de la violencia armada y edúquese sobre los hechos. Tome acción. Participe en actividades para promover la conciencia y llamar al cambio. Conéctese con otros. Apoya a las organizaciones que trabajan para poner fin a la violencia con armas. Habla de este tema. Tenga conversaciones con sus amigos, familiares y la comunidad sobre el tema de la violencia con armas. Podemos trabajar juntos para prevenir la violencia con armas. Gracias y mantente a salvo. Gracias. 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 Gracias.